Está larga, Rojo, se apagó, largaron, Fran Etovich adelante, y el último ganador que no quiere perder con Bocio, Bocio, una buena largada, el de Alma Fuerte que quiere ser segundo, viene el frenaje, el frenaje para el de Alma Fuerte, Bocio segundo, Percas tercero, y luego doblaba también Cristian Pérez por arriba del piano, Bocio que ahora no quiere perder con el de Villalonga, el de Villalonga que ahora quiere ser segundo, y el frenaje para el Peugeot número 12 de Adrián Percas, curva y contra curva, y Fran Etovich, ya comienza a tomarse el buque, ya comienza a escaparse cuando ahí aparecía también la maquinada Agustín Herrera, el representante de Olava Ría, la imagen perfecta para este muchacho, y aquí están doblando ahora hacia la izquierda, la recta frente a nuestra cabina, frente a los boxes para Fran Etovich, que comienza a hacer una diferencia interesante ya desde el arranque nomás de la batería, aquí está la reiteración, buena partida del Poleman, y también de Bocio claro. Hubo un momento en que parecía que Percas había patinado menos, pero en definitiva se rehizo Fran Etovich y muy bien Luciano Bocio, en esos primeros momentos de la carrera. Aquí está la reiteración, agarró la parte sucia, producto de la desesperación de Herrera por avanzar, no puede con D'Amico y en una baldosa, prácticamente D'Amico y Herrera, séptimo y octavo en esta serie. De primera a cuarta velocidad, esas son relaciones que están homologadas cuando hubo y siguen los toques, en este caso, claro, y Rodríguez, la lucha por el puesto número 10, el tiro a Lisi, le pegó a Rodríguez, venían décimo y untécimo respectivamente. Aquí está la reiteración, por afuera la máquina de Rodríguez, el número 47, y ahí está el toque de Matías, Alisi, una lástima, se complicaron los dos, se fueron rápidamente en ese sector, la tierra arada, hay una bandera negra, Sergio, es para Matías, Alisi, por lo que veíamos hace un ratito nada más, el toque con Rodríguez. Y Juan Cibertozzi, y Franetovici, y Perkaz, y Bossio, y Pérez, y Pernia, y se tocaron López, López lo atendió, el galgo Pernia, uy, D'Amico, D'Amico que lo puede esquivar con lo justo y aprovecha también Herrera, Herrera con Pernia, Pernia por afuera, el Chapulín le metió el auto y avanza, avanza, dio la barría. Será victoria nomás, ganó, gana Eber Franetovici, y nos quedamos con esta imagen final, llega Herrera, llega Pernia, y D'Amico, y desde atrás aparece López, como se complicaron en la última vuelta, en el último giro, y aquí está la vuelta de honor para Eber Franetovici, viene haciendo todo bien durante el fin de semana, se quedó con la clasificación, y ahora también se queda con su serie, con su parcial en San Jorge.